Música Queridos profesores, queridos compañeros, voy a dedicar una linda poesía a nuestra institución por su aniversario. A mi colegio, Colegio María del Ángel, mi centro del saber, hoy en tu aniversario me inspira en tus sabias enseñanzas y escribo estos versos con alegría y placer. Arriba el ánimo y el optimismo, vamos todos a celebrar, derrotemos el pesimismo, pues nuestra única misión es aprender y progresar. En tus aulas aprendo saberes, respeto y valores. Me enseñas también a competir, compartir, a ser responsable y a sonreír. Querido director y maestros, en este décimo sexto aniversario de la institución, le pido a nuestra Santísima María Virgen que les dé su bendición, para que sigan con su excelente vocación de liberar a niños y jóvenes de vicios y corrupción. Así tengamos algún día una nación plena de amor, trabajo, salud y educación. ¡Feliz aniversario, mi bella institución! Y extraño este año estar en tus aulas para aprender con más alegría, punto honor y tesón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.